Y bien el primer término tenemos la presencia y deseamos un fuerte aplauso a la corte de honor, los acompañantes de las que hoy te quisiera. Ellos son José Eduardo, José Rodolfo Pérez y Eduardo Dávila. Y bien el primer término tenemos la presencia y deseamos un fuerte aplauso a la corte de honor, los acompañantes de las que hoy te quisiera. Gracias.